Música Buenas tardes y bienvenidos una semana más a la previa de la cervecería, la avenida Bruselas número 78 Las mejores tostas y las cervezas más fresquitas de la Comunidad de Madrid Hoy nos encontramos con Fer nuevamente, nuevamente Otra vez, otra vez Un asilo, un asilo Y nos encontramos con Tere, muy buenas tardes también Tere Buenas tardes Bueno chicos, lo primero daros la enhorabuena por el gran partido de la semana pasada Fue un partido, yo creo que podía ser a lo mejor según venían las circunstancias el partido del año Porque si se dio un golpe en la mesa gracias a ese gran resultado que nos pusieron complicados las chicas del Sanfer Pero lo sacamos adelante Buenas tardes Sí, bueno, todos los partidos son, ya sabes que son muy importantes para nosotros Y bueno, pues también era un partido especial porque en el partido de ida nos empataron sobre la bocina Y bueno, pues teníamos ahí un poco la espinita, queremos hacer un buen partido y bueno, para seguir ganando y seguir estando ahí arriba Bueno Tere, siete puntos, siete puntos ya a las segundas Que ya es un colsón bastante bueno, ¿no? Para nuestras expectativas por lo menos Bueno, nos hace jugar un poco más tranquilas Pero al final seguimos igual a ganar cada partido y a disfrutar Tú te veías, porque a ti no te he preguntado, ¿eres la primera vez que vienes a las previas? ¿Puede ser? No O ya viniste una vez, ¿no? Sí, la primera, la novata Te voy a hacer conejillo de indias Sí, me tocó venir, sí Bueno, me tocó venir, madre mía, vaya tela Bueno, como le pregunto a todas, ¿esperabas estar donde estamos ahora mismo? No digo en la CERVE, digo en la Liga, en la Liga, importante En la CERVE sí, pero en la Liga, bueno, teníamos pensado competir y si salían las cosas bien Bueno, yo creo que todos teníamos ganas de empezar bien el año, de ganar todos los partidos Y lo más importante es competir y disfrutar Fue sorprendente el resultado de Móstoles ante Villalba Porque vemos que Villalba, hablábamos creo la semana pasada que tiene muchas lesionadas Creo recordar, pero está en mitad de tabla, entonces, ¿ese resultado es un poco engañoso? No, bueno, o sea, hablamos de lesionadas del Eurosiris Ah, del Eurosiris, perdona Pero Villalba, vamos, para mí el resultado no es engañoso, tampoco sorprendente O sea, es verdad que Móstoles fue allí con varias bajas, que yo creo que también le afectó Pero Villalba es un equipazo, igual que Móstoles Pero es que es curioso que esté ahí en mitad de tabla, ¿no? Sí, es extraño, o sea, porque tiene jugadoras individualmente muy, muy buenas Que desequilibran muchísimo Pero vamos, tampoco hemos visto todos sus partidos Y bueno, pues ya sabes que muchas veces en esta categoría Pues el trabajo, los estudios, pues pueden hacer que se falte a varios partidos A entrenamientos Hay que tener cuidado porque igual que en esa Pasa Móstoles nos puede pasar a nosotros contra ellas, ¿no? Seguro, por supuesto Porque es uno de los partidos que nos queda duros también Nos queda... Todos los partidos son duros Claro, claro, lógica, yo lo entiendo Pero bueno, es uno de los partidos que nos queda bastante complicado El próximo día me pongo ya a entrevistarte a ti No, pero sí, que es un partido muy difícil, además en su campo Y bueno, pues ya me dijo el presidente que quería ser uno de los equipos que nos ganas este año Y bueno, sabemos que están motivadas para ese partido Pero igual que lo estamos nosotras Bueno, Tere, sábado a las 8 de la tarde ¿Te gusta ese horario? Me encanta Ser perfecto para luego ducharte y cenar Bueno, lo de ducharte y cenar o comer lo vas a hacer siempre, ¿no? Sí, algunas, ¿eh? No, algunas no se duchan Yo sí ¿Puedes dar nombres? Mi pupila sabe quién es No, bueno, hay que decirlo Bueno, el sábado juegan nuestras chicas a las 8 de la tarde El partido a priori, no vamos a decir nunca que es fácil Porque no hay partido fácil, lógicamente Pero bueno, a priori es un poquito más asequible a lo mejor que la semana pasada Pues me vas a decir que no Que no Yo soy periodista Eres políticamente muy incorrecto, ¿no? Sí, sí, sí Porque para eso ya estoy vosotros, para rectificarme A mí me encanta que me rectifiquéis, me encanta Pero bueno, sí hay que decir que jugamos contra las penúltimas Y bueno, no hay partido difícil, va a decir Fer Todas son duras, es complicado Bueno, nos costó Es que en la IDAV Nos costó meter el gol Además ellas vinieron con muchas bajas 1-0 al descanso y colamos el gol faltando 20-30 segundos Yo, por ejemplo, fui, creo La reivindico el café de mi gol ¿Ese partido jugaste? Sí, de los pocos ¿Tuviste minutos ese partido? De los poquitos, aquí estoy intentando a ver si el juego el sábado Me invito a luego a cenar, pero... El café lo pagas tú ahora, ¿no? Sí, lo que tú quieras hacer El lo que quiera, ¿eh? ¿Café o qué os habéis pedido? Porque eso tiene cinta de colacao o algo así Café con leche Café con leche Café con leche Un poquito aguado, un poquito aguado Por el hielo, es que te enrollas mucho Vale, vale, vale ¿Sabes? Sí, yo no lo puedo De fortuna De fortuna ¿Cómo te encuentras esta temporada? ¿Cómo la estás viendo tú, viviéndola adentro? Y desde fuera también, sobre todo, ¿cómo ves a la equipa? Pues yo la estoy viviendo bien Me lo estoy pasando tanto deportivamente como fuera del equipo Con las compañeras, estamos disfrutando yo creo que todos mucho del proyecto Y yo creo que el sábado iremos como siempre a ganar y a pasarlo bien Es un proyecto... costó formar este proyecto Porque Fer, sobre todo, quiso juntar a las que él pensaba que podían ser las mejores O bueno, o las que también apostasteis por el proyecto Costó mucho, pero a la larga se está viendo que ese trabajo se hace muy bien Sí, yo la verdad que ya lo dije la primera vez que vine, no conocía muchas Pero estoy súper contenta de haber dicho que sí Y haber conocido a mis compañeras y además disfrutar con ellas de este año Yo no sé si tú sabes el nivel que estáis cogiendo de puertas para afuera Porque si es un escaparate brutal, se puede decir, para todas las niñas y todas las chicas Y ya para Ciudad de Rivas, ya no en fútbol sala femenino, sino en el deporte femenino Nos están llamando el ayuntamiento que quieren hacer muchas cosas con nosotros Gracias a vosotras Y sois una imagen y un escaparate muy bueno para todos Y nos están llamando muchas niñas y sobre todo a través de redes sociales Nosotras, bueno, nosotras, todo el club, todo lo que sea que niñas apunten En esta sección te dejo que hables en femenino, porque Fer me obliga a mí a hacerlo también Pero es una más Es una más, claro, por eso Es una más Te dejo, te dejo Bueno, eso, que todo lo que sea que las niñas disfruten, que se apunten Y bueno, que conozcan un poco el deporte Nosotras encantadas de ayudar en todo lo que podamos Mira, quiero desde aquí aprovechar el momento Porque desde el club se están preparando varias cosas Sobre todo para todos los partidos de la PAS Incluido el vuestro, lógicamente, y el del Senior Que se llevarán unos brazaletes violetas Porque coincide que este fin de semana es el Día Internacional de la Mujer Entonces vamos a aprovechar para sumarnos a la causa, ¿no? A la reivindicación Y también se va a hacer en el partido del Senior Que juega frente al Betis, un partidazo en casa a las doce y media En el cerro del telégrafo Se van a llevar, bueno, camisetas moradas, violetas en este caso, vamos El tema de brazaletes, van a ir muchas niñas Pues aprovechamos aquí a todo el mundo a que se acerque y que se sume a la causa También, sin olvidaros, antes el sábado, antes de cenar Antes de cenar Antes de cenar Hay que estar atentos y pendientes y ir a ver a nuestras chicas a las ocho de la tarde En el sureste Y luego ya es domingo En el sureste Luego se cena, se acuesta uno bien y calentito A la hora que quiera Al señor masculino Eso, eso Bueno, me gustaría sacar, por otro lado, el tema de Luis Luis Moreno es el presidente del club Y bueno, ha sido el que apostó por este equipo, sobre todo Junto contigo, junto con Fer La semana que viene lo operan A Luis No quiero hacer de esto un mundo No quiero hacer de esto un... Esperamos que no se muera Lo esperamos todos Pero vaya, lo que he dicho Luego esto cuando se queda grabado Esto lo cortas, ¿no? Esto luego cuando se quede grabado No, desde aquí, bueno, pues le queremos mandar un pequeño saludo Porque vaya, porque al final tiene una operación Que nadie se asuste En un principio no es la verdad Pero el pasar por el tío y lo fano siempre es complicado, ¿no? Bueno, la verdad es que Luis es un tío fuerte y no le va a pasar nada Yo creo que es una operación, ¿no? Como dice, pasar por chapa pintura Y si... ¿Lo vamos a conocer cuando le vuelvamos a verlo? Seguro, seguro Esas partillas son inconfundibles Y en cuanto veamos a uno que habla mucho, mucho y no nos deja hablar Ese es Ese es, ¿no? Ese es No tiene... Bueno, Derek, ¿cómo afrontamos ya el final de temporada? Queda mucho, queda mucho, ¿vale? Pero estamos ya en la recta final Ya se va viendo un poquito quién está arriba, quién está abajo Quinta de tabla Ya no era como al principio Que no nos conocíamos ninguna Que no sabíamos un poco Si este equipo va a resurgir Te va a dar la sorpresa, no te va Ya un poquito se está viendo Primero, segundo, tercero Ya se está viendo quién se va posicionando ¿Cómo lo afrontamos este final de temporada? Pues lo afrontamos con ilusión Sé real y no me sabes muy corporativa, ¿vale? No, corporativa no Lo afrontamos con ilusión Y bueno, yo creo que disfrutando de cada partido De cada momento Porque, bueno, es el primer año Y esto no se va a volver a repetir Somos el primer año que compite el Rivas en Femenino Y yo creo que todas disfrutando y con muchas ganas ¿Cómo vamos en los entrenamientos? ¿Qué tal hacer con los entrenamientos? Siempre hago esta reseña con las chicas Porque le dan cera, ¿sabes? Sí Ahora que esté delante, no, ¿no? Me he escuchado, me he jugado el sábado 39 minutos Pues es un encanto, lo hace todo súper bien Los entrenamientos son perfectos Todo preparado, todo al detalle Perfecto, nos deja descansar No nos grita No nos grita No, nada Bueno, como podéis ver A mí nunca, ¿eh? Me regaña Estas entrevistas son siempre reales, ¿no? Y sinceras, ¿no? A más no poder 39 minutos quedas todo grabado, ¿eh? Esto se corta, ¿no? Está bien No, no, no Aquí no se corta nadie Tú lo sabes Aquí no se corta nadie Solo corté una vez Una cosa que Lo voy a decir Que Fran Conde En una de las pruebas que hice de Senior Pues Fue muy sincero Fue demasiado sincero Con el equipo Y tuve que cortar alguna nosita Pero bueno Pues nada, chicos Lo he dicho Acordaros de dónde estamos En la cervecería En Avenida Monsola Número 78 A lo mejor Esto es la cerveza más fresquita De Tom Madrid Mucha suerte A ambos A ti desde el banquillo Y a ti también desde el banquillo O sea, desde la pista también Si no juego 39 minutos La siguiente vuelvo ya a ver ¿Vale? Vuelves Encantada de la vida Encantada de la vida Y que te haga la misma pregunta Y me haces la misma pregunta Vale, vale Y sin ir al lado Sin ir al lado Bueno, pon ir al lado Si quiere, ¿eh? Te da lo mismo, ¿no? Bueno, lo he dicho Ah, por cierto Hablamos de... Bueno, es que a Fer no le gustan estas cosas Tú no me contestes Ya, contéstame A ver A ver Hablamos de una hipotética Ascenso Una hipotética Ascenso ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues... En caso de... Que nadie se equivoque con lo que estoy hablando Pues en caso de ganar Pues disfrutarlo Pasarlo bien Nada más, así Sí ¿Y ya lo hacéis? No, somos un equipo muy serio ¿Equipo serio o no? Ya, ya lo veo Ya lo veo, equipo muy serio Bueno, lo he dicho Eh... Yo sé quién no lo puedo organizar, eh Tengo un contacto ¿Sí? Yo puedo organizar todo Todo lo que queráis Yo lo organizo Perfecto No lo dudes A ver si sale bien de la operación Yo lo organizo bien ¿Eso es el primero en que se apunte? Seguro Eso no lo dudo No lo dudo Sí Bueno, pues lo he dicho Eh... Os espero aquí En una nueva previa Eh... La subiremos antes Esta vez Hemos tenido la posibilidad De grabarla en jueves Así que... Así que tenemos un poquito más de tiempo Para que conozcáis un poquito más A Tere y a Fer Bueno, a Fer ya estáis un poco saturados Sí, sí Ya tengo que dejar de venir A estos sitios Es un poco Encino viene aquí Se pide su... Le ha pedido una galleta Creo para mojar ahí Eso es He colocado Y te voy a hacer una última ¿Una última? ¿Una última? Sí, vamos ¿Qué, vamos? Pero has dicho última Una... Vale, a ver Una última Una última Pero una picante Picante Pero comprometida Bueno, tú no estuviste Me da pena Me da pena que no estuviste En las preguntas del otro día Eso es verdad ¿A que sí? Yo creo que le tenías que hacer alguna ¿Sí o qué? ¿Ahora? Sí, sí, sí Alguna de esas que quedó... Pero se cortaban Yo no he visto la respuesta No, yo hice el cebo solo con las preguntas Pero tengo preparado con la respuesta Yo también Bueno ¿Qué te las hago aquí en directo? ¿Te hago dos que salieron? Venga ¿Dos que salieron? Venga, va Vamos Pero tienes que decir la verdad, ¿eh? Pero... ¿Lo tengo que decir o hago...? No, 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 no Sincera Como si no estuviéramos grabando Sí, hombre De hecho, está parada ya Ya he parado Le he dado por bluetooth al móvil Y ya está parado esto A ver Una de las que salió Para ti ¿Quién es la mejor jugadora del equipo? Y esa salió, ¿eh? Y vas a ver la contestación a la que le tocó Fere No viste la chilena que hizo en entrenamiento Si lo hubieras visto Empiezo Fere Hemos dicho que hay que decirlo en serio En serio, en serio No, no De pista, venga Venga, mojate ¿Eh? Fere, Fere ¿No te vas a mojar? ¿No te estás mojando? Yo creo que todo el mundo sabe Cuál es una de mis preferencias Bueno, pero los que no te conocen, ¿no? Pues yo Bueno, si será La chica es si será Me parece Y ahora Y otra de las que salió ¿Quién es la más insoportable del equipo? O sea, es decir La más pesada La más Que no hay que el aguante Pues aunque me cueste decirlo Creo que también yo Me encanta Me encanta la sinceridad Estoy creando una versión mía ¿Ah, sí? Sí En pequeñito En pequeño ¿Quién es muy pequeño? Sí, muy pequeño Como ¿Quién es Marina? Por ejemplo Marina, ¿no? Sí No por lo de pequeño, ¿eh? Marina, no te ofendas La imagen y semejanza más o menos La verdad que progresa muy bien Progresa adecuadamente Bueno, pues mira, pues me alegro Oye, muy bien contestadas Te las he puesto fáciles Bueno, ahora quiero que mandes un mensaje A todos los ripenses A todos los aficionados al fútbol sala Y a toda la gente Que bueno Que en mayor o menor medida Nos sigue Y está apoyándonos Porque hay que decir Perdona que te corte Porque hay que decir Que la semana pasada Aun jugando fuera de nuestra casa Sí, es verdad Hubo muchísima afición de Rivas Primero dar gracias a todo el mundo Que vino a Sanfer A apoyarnos Que para nosotros Era un partido importante Parecía que jugábamos en casa En vez de fuera Y nada Que el sábado a las 8 Os esperamos Para que nos animéis Y a las 12 y media del domingo En el parque sureste Acordaros El sábado a las 8 Juegan nuestras chicas Y el domingo a las 12 y media Juega el señor masculino Frente al vistas Así que nada Muchísimas gracias A ambos Por estar aquí Por volver Tú por volver Hemos mejorado Sí La primera vez Sí La primera vez La tercera La tercera va a ser brutal Miedo me da La vas a liar ya Bueno, pues lo dicho Os esperamos Dentro de dos semanas Aquí en la cervecería Avenida Bruselas Número 78 Las mejores tostas Y la cervecería Y la cerveza más fresquita De toda la comunidad No os olvidéis Yo Yo Gracias por ver el video.